En principio el objetivo, y esperemos cumplirlo, es propiciar en los participantes del curso una idea sobre lo que es la infancia hoy, que va a estar a cargo de mi colega Iliana Martín. La propuesta fue desde el Instituto de Educación Física invitarnos a la Comisión de Infancia del Colegio de Psicólogos a que pudiéramos hablar de un poco la infancia y poder pensar y armar un poco este concepto de infancia que viene hoy por hoy haciendo tanto ruido. Así que la idea es un poquito invitarlos a todos a pensar y hacer un trabajo en donde podamos construir y ver cómo vamos trabajando, interviniendo o actuando con la infancia. La elección del deporte en los niños es una pregunta que exige una particular respuesta. Cuando digo particular es que cada niño debería dar cuenta, si es posible, en un marco de autonomía y libertad, la elección del deporte que él quisiera practicar. Muchas veces la influencia de los padres hace que eso se oriente a un solo deporte. Desde el punto de vista, yo diría, motriz, es la dificultad de aprender un solo tipo de movimientos. Y desde el punto de vista psicológico es la oportunidad de la diversidad y la oportunidad de jugar, que creo que es un concepto que nosotros vamos a abordar, emparentando absolutamente concebir la infancia como la posibilidad de jugar. Si no está el juego, hasta podríamos decir que no hay infancia. Hay un montón de formas que tienen los chicos para expresarse. Y me parece que los adultos, metidos en nuestro mundo adulto, nos dejamos un poco llevar por esto y no escuchamos y no nos metemos en esto, que es estar con los niños. Ni para los niños, ni por los niños, sino con los niños. Escuchando y atendiendo a las necesidades y también en un ida y vuelta con ellos. El fútbol, lamentablemente, es un referente ejemplar, como donde todos se miran ahí y reproducen, imitamos todo lo que pasa ahí. Y los niños actúan y aprenden por imitación. Y ver la conducta de los adultos va a implicar que actúen en consecuencia. Entonces, si forzosamente vamos a ser un lugar a ser mirados por los niños, tenemos que guardar cierta cuestión coherente que le permita ser él el participante y no yo, que estoy en una tribuna, que soy un entrenador o que soy un árbitro. Yo lo que sí creo que la infancia en algunos casos está descuidada, en otros casos está sobreprotegida, casi como dos extremos complicados para la autonomía.